Muchísimas gracias señores, muy buenos días allá en el estudio de los protagonistas, estamos con Javier Güemes. Javier, bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo y vaya partido que tienen el próximo viernes aquí ante el conjunto de la América. ¿Cómo está desde luego el equipo después de una derrota que por ahí pesa un poco, arrancar el torneo perdido? Sí, ya le dimos vuelta, estamos pensando lo que va a ser América y estamos concentrados, metidos a 100% para quedarnos con los tres puntos. ¿Será una donna difícil para América, sobre todo que aquí en Casa Xolo siempre da de qué hablar? Claro, sin duda va a ser una donna difícil y no cabe en otra cosa más que ganar. Después de todo lo que hizo América de reforzarse con grandes jugadores, ¿de qué tendrá que tener cuidado Xolos para este viernes? Bueno, va a tener cuidado de que se va a enfrentar a un Xolo muy aguerrido, un Xolo que va a proponer. ¿La delantera por hoy de la América asusta por lo que tiene Oribe, a Benedetto, incluso a sus compañeros suyos, a Darwin Quintero? No, son grandes jugadores, pero me enfoco más en lo nuestro. Finalmente, Javier, ¿qué dices a dos excompañeros tuyos que ahora están con el América? ¿Qué mensaje les mandas tanto a Pellerano como precisamente a Benedetto? Grandes jugadores y el mayor de los éxitos, ¿no? Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, que haya suerte el próximo viernes ante el conjunto de la América. Muchas gracias, fuerte abrazo. Señores, regresamos con ustedes, saludos de Tijuana. Gracias.